¿Qué hacer con las emociones desagradables? Esas que nos invaden y nos hacen reaccionar de manera que no nos gusta o de manera que genera conflictos con los demás. La rabia, la tristeza, la culpa, el rencor, la frustración, la ansiedad... ¿Qué hacer con todo eso? En los vídeos anteriores de este manual de supervivencia para el despertar espiritual vimos que podemos gestionar nuestra mente para crear las emociones que de verdad nos gustan, para crear la vida que deseamos, en definitiva. Pero, ¿qué hacemos cuando esa emoción ya ha entrado en nosotros y no nos sentimos capaces de controlarla? Esa emoción que nos lleva a un bucle, a un círculo vicioso del que nos cuesta salir. ¿Qué hacer con ella? Ahora, lo que me interesa transmitirte es que tú puedes gestionar esa emoción. Y digo gestionar, vuelvo a recalcar que no es controlar, ni controlar los pensamientos, ni controlar las emociones, porque la palabra controlar habla de encorsetar, de reprimir, de impedir. Y todo es energía, como bien sabes. Y si intentas impedir el flujo energético, se va a abrir camino por otro lado. Entonces, ¿qué hacer para gestionar esta emoción que me ha invadido y de la cual ya me siento incapaz de salir? ¿Y qué se retroalimenta? ¿Qué hacer? Lo primero es darte cuenta de que tú eres el dueño de esa emoción. Si culpas al de afuera por lo que estás sintiendo tú, ya has perdido el norte y ya estás entregando tu poder al de afuera. Cuando entregas tu poder al de afuera, es como si le dieras un mando a distancia sobre ti. Le das al mando a distancia y cada vez que esa persona hable o actúe, es como si él le diera a un botón de ese mando a distancia que cause en ti una emoción. Para nada. Retírale el mando a distancia que le has dado a esa otra persona que sientes que te desequilibra, sus actos, sus palabras te desequilibran. Retírale el mando a distancia y date cuenta de que tú eres el dueño de tu emoción. Si crees que no eres el dueño de tu emoción, no la vas a poder gestionar. Este es un pensamiento que tendrías que cambiar. Si de verdad quieres gestionar tus emociones, hacerte dueño de ellas, hacerte dueño de tu vida, de tu energía, de tus energías creadoras, el pensamiento, la palabra, la acción y la emoción. ¿Cómo gestiono mi emoción? Le retiro el mando a distancia al otro. Me doy cuenta de que yo soy el dueño de esta emoción. Y una vez que me hago responsable de mi emoción, decido serenarme. Porque no hay nada más importante que tu serenidad. Este es el pensamiento que tienes que poner en tu fondo de pantalla. Este es el pensamiento que tienes que escribir en tu espejo cada mañana. Es el pensamiento que tienes que grabarte en audio para que te lo repita a ti mismo ese audio cada hora, si quieres. O ponerte una alarma y en ella escribe No hay nada más importante que mi serenidad. Si tú recuerdas esto, tú vas a poder todos los días centrarte cada vez que suceda algo. Nos olvidamos de que cuando perdemos el equilibrio interior se nos van las situaciones de las manos. Se nos escapan. Reaccionamos. En vez de responder a lo que sucede. Responder es con conciencia decidir quién quiero ser en este momento. Si quiero dejarme llevar por lo de siempre, por lo que me ha causado tantos conflictos, o, y por lo que me ha generado tanta desazón, o yo quiero estar bien y gestionarme, autogestionarme. Por lo tanto, en primer lugar, el pensamiento apropiado para cuando ya te ha invadido una emoción desagradable es recordar. No hay nada más importante que mi serenidad. Esa es la base. Una vez que yo recuerdo eso, puedo actuar. Si me dejo llevar por el bucle ya no actúo. Puedo actuar al recordarlo. Y para actuar es tan sencillo como respirar. Me dirás, pues vaya chorrada, Alicia. Pues no. Pues no. Porque ¿qué pasa cuando estás tenso? Cuando estás emocionalmente mal. Que dejas de respirar con normalidad. Tus sistemas se contraen. Tu organismo se pone en alerta. Porque como no estás respirando con normalidad o contraes la respiración o respiras muy rápido, se ponen en alerta. Y entonces empiezan a defenderse de lo que es una alarma en tu interior. La respiración no está llevando de manera fluida y normal oxígeno a tus células. Y como no lo está llevando, tu organismo reacciona. Y eso hace que te resulte más difícil todavía gestionar la emoción que te está atrapando en ese momento. Por lo tanto, no hay nada más importante que mi serenidad. Respiro. Respiro. Y vuelvo a la calma. Me invito a mí mismo. Me induzco a mí mismo a regresar a la calma. Y desde la calma vuelvo a actuar con el tercer paso. El tercer paso para gestionar mi emoción. Es usar mi imaginación. Ya te hablé de lo importante que es la imaginación. Aunque nos hayan dicho que no sirve para nada. Aunque nos hayan dicho cosas como ¡Oh, qué imaginación tienes! Es de verdad y nos lo tilden de negativo tenemos que darnos cuenta de una vez humanidad personas hombres, mujeres démonos cuenta de lo importante que es la imaginación de dónde han surgido las grandes creaciones de la humanidad de la historia de la ciencia de dónde ha surgido de la imaginación de su autor. Primero alguien tuvo que imaginar que era posible para luego llevarlo a cabo. La imaginación está llena de riqueza. A través de ella fluye tu creatividad y con ella puedes crear la realidad que deseas. Ahora la vamos a usar para crear la realidad que deseas en ti en tu emoción. ¿Y esa realidad cuál es? Que quiero estar bien que no quiero estar dominado por el miedo dominado por la tristeza dominado por la el decaimiento o la apatía no quiero estar dominado por la rabia ni por el rincón ni por la culpa que tanto pesa sobre los hombros ya hablaremos de eso en otro vídeo. Quiero estar bien como estoy bien. No hay nada más importante que mi serenidad. Recuerda. Actúa. Respira para volver a un cauce normal tu respiración y que tus células y tu cerebro tengan el oxígeno que necesitan para funcionar con normalidad. Y tercero usa tu imaginación para crear lo que deseas. ¿Cómo la uso? Me imagino que cuando exhalo lo que sale de mí es esa emoción desagradable. Puedes imaginar la que sale en forma de nube gris en forma de densidad en forma de cosa aplastosa me da igual lo que tú imagines. Lo que sale de mí con el aire es esta emoción desagradable que no la quiero en mí que la he absorbido o que la he generado con mis pensamientos me da igual no la deseo en mí en este momento. No estoy diciendo que la niegues. Probablemente si esta emoción se repite una y otra vez una y otra vez vas a tener que revisar o la creencia que la genera o la herida interior que te está mostrando esa emoción. Ya nos ocuparemos de eso en otro vídeo. Lo voy postergando todo porque esto va a ser una serie de vídeos muy larga cuyo objetivo es ayudarte en tu despertar espiritual en tu crecimiento personal para que te empoderes para que te hagas cargo de ti mismo y dejes de vivir la vida a la deriva para que seas tú el que lleve las riendas de tu vida y crees la realidad que deseas. Tercer paso imagino que sale de mí la emoción para que en este momento justo en este momento no me domine y yo pueda estar bien. Cuando yo estoy bien y no tengo confusión mental esa confusión mental que me genera esa emoción desagradable cuando estoy bien yo puedo pensar con claridad y al pensar con claridad yo puedo decidir decidir qué voy a hacer a continuación o cómo voy a resolver lo que está pasando hablaremos más adelante de cómo tomar esas decisiones desde la calma hablaremos de ello cuando hablemos de la aceptación pero lo más importante que me interesa destacar ahora y aquí en este vídeo es puedes gestionar tu emoción puedes puedes hacer que salga de ti de esta manera con tu imaginación te lo imaginas para el cerebro no hay diferencia entre lo que te imaginas y lo que de verdad sucede no hay diferencia por lo tanto una vez que he imaginado que y lo haces tres veces lo de soplar soplar imaginando que sale la emoción de ti una vez que lo has imaginado el siguiente paso es poner en tu cabecita el pensamiento apropiado que el primero te recuerdo fue no hay nada más importante que mi serenidad pero ahora el pensamiento siguiente será yo puedo yo puedo con esta situación yo puedo yo y te pones la mano en el corazón y en el estómago en el plexo solar yo puedo y te lo dices a ti mismo y te convences a ti mismo porque el creer que no puedes es uno de tus mayores enemigos hasta aquí este vídeo que te ayuda a gestionar tu emoción desagradable te invito a que si quieres estar informado de los nuevos vídeos que vamos a ir publicando en este manual de supervivencia para el despertar espiritual te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que te avisen de cuando colgamos un nuevo vídeo estoy encantada de ayudarte porque también me ayudo a mí siento mucha conexión contigo en este momento siento mucha alegría de poder compartir contigo lo que yo misma he aprendido en mi propio despertar espiritual que ha sido un proceso intenso ya te lo iré contando y te convoco para el próximo vídeo la próxima semana Alicia Sánchez Montalbán contigo desde este canal de Ananda Sananda para ayudarte en tu despertar espiritual hasta pronto de Ananda Sananda en tu despertar espiritual y te convoco de Ananda Sananda